Hola a todos, ahora ya podemos empezar a agrupar los datos y hacer calculaciones. Voy a empezar por calcular el promedio de esta columna, la energía de las canciones. Para eso voy a necesitar print, mi data frame, y esta función de agrupar, group by, paréntesis, mi agrupación va a ser por año, paréntesis cuadrados, quiero que calcule la energía, punto, y mi calculación va a ser el promedio. Aquí está mi resultado, no me enseña todo, faltan filas. Entonces, me voy a mi función setOption, a corregir eso, le pongo none, ejecuto las celdas, y ahí están los promedios de energía en las canciones por año. Parece que desde el 2010 las canciones han sido menos energéticas en promedio. También podemos checar estos promedios por artista. Así cambio mi parámetro de agrupación. Y aquí en los resultados están los promedios para cada artista, pero no están en orden. Me gustaría que mostrara los valores más altos a mero arriba. Para eso voy a tener que crear un subset y ordenar mis valores del más grande al más chico. Entonces, abro una celda nueva. Y aquí voy a crear mi subset. Lo voy a llamar Art-Nergy-Min, o sea, artista, energía, promedio. Y lo defino con la función de GROUP BY que ya había usado. Abro otra celda que voy a usar para que me demuestre la información de mi subset. Ahí pongo el nombre de mi subset. Esta es otra manera de que demuestre la información. No se tiene que usar la print function. Nomás se pone el data frame o el subset. Y la corro. Bien, pueden ver que el subset ahora contiene todos estos valores. Con los promedios de cada artista. La energía de las canciones. El promedio. Ahora, para organizar estos valores voy a utilizar la función SORTVALUES que la pongo junto con mi subset. Entonces, le pongo un punto. Y luego le pongo SORT y un bajo. VALUES y un paréntesis. Y aquí los resultados demuestran que como default los valores van ascendiendo. Nos muestran los más pequeños en las primeras filas y los más grandes en las últimas filas. Pero como yo quiero ver los valores más grandes primero, voy a tener que cambiar uno de los parámetros de la función SORTVALUES dentro del paréntesis. Si pongo mi cursor encima, ahí me salen los parámetros. El que tengo que cambiar es este de ASCENDING. Lo voy a tener que, en vez de TRUE, va a tener que ser FALSE. Pero antes de hacer eso, quiero analizar estos datos. Aquí podemos apreciar que estos artistas hacen canciones lentas. Entonces, por eso estos promedios están más bajos. En este archivo, las canciones lentas son representadas con nivel más bajo de energía. Ahora voy a cambiar el orden para ver qué artistas tienen los promedios más altos de energía. Y ahí están los resultados de los artistas con canciones más energéticas. No conozco mucho de ellos, pero sí puedo ver que abrí la Big Name, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Pitbull. Todos ellos sí tocan canciones rápidas, entonces estos datos sí tienen sentido. Ahora, si quiero ver las TOP 5 y las 5 de abajo al mismo tiempo, puedo usar mi opción de SET OPTION acá arriba. Y poner 10, 5 de arriba y 5 de abajo. Ahora, ya que puedo contrastar estos valores, tengo curiosidad de saber qué canciones usaron para sacar estos promedios. Es lo que voy a hacer que Pandas me demuestre ahora. Voy a empezar con este, el promedio más alto de 98. Abro una celda nueva. Voy a necesitar mi DataFrame. Con paréntesis cuadrados. Dentro de los paréntesis necesito que me demuestre la fila donde el DataFrame punto en la columna Artista contenga el valor o sea igual a Martín Solvay. Ejecuto la celda y el resultado solo me da una canción. Esta canción, Hello. Entonces no tuvo que calcular un promedio. Solo me regresó este 98 que ya contenía. Ahora, en el lado opuesto, el promedio más bajo es 15 de John Legend. Entonces voy a hacer lo mismo para ver si se usaron varias canciones para sacar este promedio. Puedo copiar la función. Primero agrego una celda. Y ahí pongo mi función. Y le cambio el nombre del artista a John Legend. Esta función me da la fila. O las filas que contengan ese nombre. Y ahí el resultado me da dos canciones de John Legend. All of Me y Start. Si nos vamos a la columna Energy. Aquí podemos ver que sacaron el promedio de estos dos valores. 26 más 4 dividido entre 2 nos da 15. La calculación que hizo Pandas para darme ese promedio. Y ya para terminar este video voy a tocar unos clips cortos de estas dos canciones. Start y Hello. Para que podamos escuchar el contraste energético de una canción con un valor de 4. Y una de 98. Entonces voy a empezar con la canción de John Legend. Y ahora los dejo con la canción de Martin Solvay. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!